Durante el final de su fase preliminar rumbo a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum mostró el músculo frente a una gran multitud de simpatizantes en los alrededores del Monumento a la Revolución en Ciudad de México, asegurando que la 4T se erige como una singular alternativa en el actual panorama mexicano, ofreciendo prosperidad para la ciudadanía. En su discurso, aseguró que ha triunfado en esta etapa preliminar, pues la brecha que la separa del segundo lugar, incluso en el peor de los escenarios, asciende a una diferencia de 20 puntotes. Compañeros y compañeras, ganamos la pre-campaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Desde que iniciamos el proceso por la coordinación nacional, hemos recorrido más de 24 mil kilómetros. Pero sobre todo, hemos sentido y vibrado con el fervor que hay en nuestro pueblo por el momento histórico de esta hazaña monumental. Enfatizó que la 4T aboga por el derecho a disfrutar de un ingreso digno, oportunidades laborales, acceso a la educación y vivienda. Afirmó que el gobierno de la transformación ha trabajado incansablemente para fortalecer estos pilares. Señaló que la población mexicana no desea retroceder hacia la precariedad salarial y destacó que este movimiento se considera continuador del legado de los héroes patrios de la independencia y la revolución. Algo que llamó la atención de los presentes fue la presencia de Marcelo Ebrard, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien reapareció en el cierre de pre-campaña de Shane Baum para mostrarle todo su apoyo. Las personas clamaban su nombre y él no perdió oportunidad para acercarse a sus seguidores y sacarse la selfie. ¡Marcelo! 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 Del 19 de enero al 29 de febrero será el tiempo para las intercampañas, un periodo peculiar donde las personas que aspiran a ser candidatas no pueden lanzar mensajes haciendo llamado al voto, ya sea a favor o en contra. A partir del 15 de febrero, es momento para que los partidos políticos y sus alianzas comiencen formalmente con el proceso de inscripción de sus candidaturas presenciales. Este es un momento crucial en la antesala de la contienda electoral, que sabemos estará muy interesante. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores. ¡Gracias!